Pues ya no hay más que ver Es un Huff and Puff Pensaba que tú eras el único que ha fumado esa mierda de mierda Aparentemente no Hombre, a ver, lo normal hubiera sido coger Me refiero a analizar las huellas y eso, pero... Yo traje el vino ¡Claro! ¡Para la niña! ¡Para ponerle ambientación! Hombre Deberías quitar la cinta y llevártela, ¿no? ¿Vale? No Esto, aquí hay un traje de Blancanieves ¿Qué? Creo que Smith estaba vestiendo a Lily Para recrear la cinta desde el libro ¡Tienes razón! Es la misma vestida ¡Para la cinta! Él está actuando las escenas desde el libro ¡Esta pobre chica! No podía haber conocido ¡Por favor! ¡Para de Bajo! ¡Esas sonidas! ¡Para la cinta! ¡No podamos! ¡Para la cinta! ¡Ay, no sé exactamente aquí! ¡Para la cinta! ¿Cómo se trata de una persona? Georgie tomó la advantage de ella cuando estaba en problemas. Él es un verdadero predador. Sí. Ella debe haber sido tan preocupada. ¿Hay algo más que me puedes decir sobre la noche anterior? ¿Algo que se quedará en tu mente? Lo siento. No, parece que todo el otro día lo hace. Eso es exactamente lo que me preocupa. De ahora, solo estaré ahí imaginando esto. ¿Cómo puedo encontrar quién ha rentado este cuarto? ¿Claro quien tenga la clave? Estoy muy segura que este debe ser mantenido a largo plazo. Y no mantenemos un registro o algo. Este lugar es intencionalmente un poco anónimo. Yo siempre escucho eso. Debería que no descubieras que estás escondiendo algo de mi sobre todo esto. ¿Qué pasa con ti? No estoy involucrada en esto. Por favor, haz lo que necesitas hacer y nos vamos a salir de aquí. Debería que no se vea nada por mirar. 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 ¡Dios! ¿Tienes que oír algo? No, solo apel. ¿No hay más? ¿Qué? ¿Qué ahora? Tiene una sola cita, como en la historia de Snow. ¡Oh, no! ¿Crees que fue hermoso? No, 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 no. Creo que es solo una apelada. Está aquí porque estaban actuando la escena en el libro. Claro, eso es un sentido perfecto. Él está actuando otra parte del libro. Dios, ahora puedo ver toda la imagen. Todo se juntan como dijiste. Esta locura colocó a esa chica en una ropa de blanco, y recreó toda la historia desde el libro, con la apel, y el sueño profundo, y todo. Eres un detección mejor que pensaba que serías. Gracias. Entonces, lo planeó todo. Tiene todos los detalles notados. Solo, entonces, cuando llega la hora de besarla y despertarla. Sí. Espero que estés casi terminada. No quiero realmente estar aquí más tiempo. Pero, ¿cómo la sacó? Si. 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 No... Estoy en este. Se tomó el último veneno. Oh no... Bigby... Este tipo de troca... No solo se va a parar por sí mismo. Confía en mí, sé de esto de primera vez. Se va a seguir tratando de llegar más lejos y más lejos. Su stand-in para el snow está desaparecido, así que... El siguiente paso más lejos... ¿Qué es? Es... Crane. Crane. Crane.... Crane. Crane... Crane. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me gusta mucho, Sheriff. No te preocupes de ser un perro. Obviamente, hay algunos cambios. Hola, Big B. Take care of it, Big B. Or I'll take care of it for you. Jesus Christ, Big B. Is that you? No. No. No.